Así es Daryl, continuamos con más por este lado del set. Hoy es jueves y es jueves de nuestro segmento de Hasta que la muerte no se pare. Esta mañana nos acompaña la doctora Gemma Pérez, como todos los jueves nos está acompañando para abordar diferentes temas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre poner a los hijos delante de tu pareja. También vamos a invitar a Yamu y a Daryl para que se unan esta mañana. Buenos días doctora, ¿cómo está hoy? Bien, contenta siempre de estar acá con ustedes acompañado en esta hermosa revista. Y siempre aconsejando a la familia nicaragüense qué es lo que debe de hacer. Fíjense que cuando es matrimonio, el esposo y la esposa son los que se retroalimentan. Y los hijos no es que quedan en segundo plano, sino que el papá y la mamá tienen que estar con la batería, como dicen arriba, para poderle ayudar a sus hijos. Si entre el matrimonio hay una buena comunicación, los hijos la van a tener. ¿Dónde se debe de romper ese vínculo que debe haber en pareja? Cuando usted se da cuenta que puede existir un abuso sexual en la familia. Recordemos que los abusos sexuales no solamente se dan con personas de fuera. Las estadísticas te lo dicen de que es el papá, el abuelo, el primo, el sobrino, el vecino. Las personas más cercanas. Las personas que nos pueden estar destruyendo a nuestros hijos. Entonces ahí es donde sí debe de haber un rompimiento y es donde los hijos pasan en primer lugar. Ahora bien, cuando ya te alejas de la pareja, del papá, de la mamá materna, del niño y tenés otra relación, entonces en la segunda relación siempre los prioritarios son tus hijos porque ya tenías tus hijos y luego llegó la pareja. Entonces, ¿qué queremos reflexionar este día? Cuidemos a nuestros niños. Empecemos a vigilar más los cambios que están teniendo nuestros hijos en el hogar. Porque los abusos sexuales, te están diciendo la estadística, de 10 niños, 8. Abuso sexual no solamente es la penetración que puede haber como violación, sino el hecho de que un padre de familia le ponga un video erótico a su hijo y lo comparte. Ahora podemos ver muchas escenas muy eróticas que son para adultos y que los niños los están viendo. Y eso es un abuso sexual. El comportamiento, el cambio de comportamiento que puede tener su hijo. Se puede empezar a orinar, puede tener este insomnio, se puede volver este iracundo de todo, te contesta por todo, te empieza a gritar. Vemos que tienen un cambio radical en su comportamiento. Y usted como padre, siempre los padres observamos y nos damos cuenta que los hijos están cambiando. Entonces, cuando hay una familia que está concretamente bien, la pareja está en primer plano cuando hay una salud mental. Pero si alguno de mamá o papá nota que puede haber un abuso ante el hijo, inmediatamente se rompe y el hijo pasa a ser el del primer lugar. ¿Se puede decir que también la agresión verbal es un tipo de abuso sexual? Bueno, no abuso sexual, pero sí abuso. Sí es abuso. Sí es abuso. Ok, doctora, ¿qué pasa cuando, a ver, venimos, nos juntamos dos personas de, un ejemplo, yo tengo mi hijo y me junto con una persona que tiene su hija? Su hija, o sea, nos juntamos y ambos tenemos hijos por todos lados. ¿Qué pasa cuando se da este tipo de conflicto? ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? A ver, explícame, hijo por todos lados. No, o sea, vos tenés tus hijos y la esposa tiene su hijo. Y la otra persona tiene un hijo. Un hijo por todos lados de la casa. Daris se imaginó muchos hijos. Pero pasa, el hijo en ese momento es el primordial. ¿Por qué? Porque ya venías con un pasado y el pasado no se puede, no se puede quitar. Y se debe de hablar entre las parejas porque, mira, en muchas relaciones, vos lo dijiste, vos tenés tu hijo y yo tengo mi hija. Entonces, el papá, el padrastro o la madrastra no pueden venir a imponer reglas. Las reglas se tienen que hacer entre ambos. Y la prioridad tuya es tus hijos. ¿Cuántas veces los hijos le llegan y le dicen, fíjate que mi madrastra o mi padrastro no me está dando la atención necesaria y uno, porque está enamorado, entonces no lo escucha, te haces los sordos. Y entonces, en ese momento, sí estás haciendo mal el papel. Porque lo primordial es que usted escuche a su hijo, la necesidad que tiene su hija o su hijo. Es que, mire, hay muchos casos dentro de este tema. Y es que pasa, ¿a qué punto quería llegar yo? Es que cuando tenemos ambas parejas, tenemos hijos por aparte y decidimos tener uno en conjunto, luego los hijos por aparte como que los hacemos a un lado. Mira, y ahí tiene que ver mucho y excelente caso que has dado, porque en nuestra familia nicaragüense existen muchos los míos, los tuyos y los nuestros. En los nuestros. Y a veces en los nuestros es donde hacemos preferencia, porque son los nuestros. Y como no hay una madurez emocional, una inteligencia emocional, creemos que el hijo primero lo vamos rechazando porque nos da recuerdo de la expareja. Pero cuando usted tiene una buena inteligencia emocional, trata a los tres por igual. Pero eso se debe de hablar. Es que, familia, usted debe de hablar con su pareja antes de traer personas al mundo donde usted no ha hablado, no ha negociado el cómo va a educar a su hijo. Porque imagínate que tu hija vaya a la iglesia evangélica y mi hija vaya a la iglesia católica. Y entonces empiezan, puede ser algo tan sencillo, pero se hace un gran conflicto. Porque cuando ya viene el de nosotros, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿Y dónde va a ir el tuyo? El tuyo no quiere ir al culto, el tuyo no quiere ir a misa. Y entonces empiezan los conflictos. Y eso por decirte algo de religión. Luego hablemos de la comida, de los gustos, de la crianza. Entonces es muy difícil. Tenemos que por eso dialogar. Señores padres de familia, observen los cambios de sus hijos. El abuso sexual se está dando y lamentablemente se da en tu entorno social. Y no puede usted preferir más a su pareja que a su hijo cuando le está dando indicios de que algo está pasando, ya sea un abuso sexual, un abuso de violencia, de palabra o cualquier abuso que esté viviendo el menor. Doctora, pero sabemos que como toda moneda tiene dos caras, sabemos que hay personas, hay niños con una mente bastante macabra, bastante malvada hoy en día que pueden hasta maripules de esta situación. ¿Por qué te voy a explicar algo? Porque de otro lado del escenario, hay niños que por los celos hace su mamá, hace su mamá, con la relación que tienen con el... Una nueva relación. Una nueva relación que tiene, ponerle ejemplo, si es la mamá y tiene niño o niña, no se siente bien con la nueva pareja de su mamá, puede llegar hasta a inventar, calumnear cosas que pueden perjudicar a la persona. ¿Cómo se puede uno, qué podemos hacer en ese caso? Pongámonos en cuenta que yo soy el padre del niño que está acusando a la otra persona. ¿Cómo podemos llegar a cabo? Porque sabemos que el instinto maternal va a ser acusarte de prima a primera como una leona. ¿Y la otra persona qué puede hacer en ese caso? ¿Cómo puede defenderse ante algo que no tiene defensa? Bien, sí tiene defensa. Porque mira, nosotros podemos con la gestualización, tu comunicación corporal dice mucho, aunque yo les puedo decir estoy feliz y contenta, si mi gesto es de tristeza, eso nunca lo vas a engañar. O sea, el niño puede, póngale, en el hipotético caso, poco probable en lo que yo he visto en clínica, que mienta y que diga que el padrastro la está abusando y violando y no lo sea, pero va a tener un cambio corporal. Tal vez no abusando ya, sino como diciendo cosas como que mirad, me mira, raro, cosas así. Y eso es abuso. Eso es abuso. Póngale que no sea así, sino que sea en calumnias, inventos. Entonces, pero vas a ver siempre como padre un cambio en tu hijo. Un cambio en la manera de cómo él se comporta. Entonces, es ahí donde el lenguaje corporal te puede decir, porque mira, en un abuso, vos le puedes preguntar a tu hija, ¿qué te está pasando? Nada. Y vos le dices, mira, que está llorando todas las noches. ¿Qué te sucede? ¿Por qué no estás durmiendo? No, no me pasa nada. Los adolescentes que se empiezan a cortar manos, piernas, generalmente detrás de esas cortadas hay un abuso sexual. Entonces, el niño, en algún momento, por eso va a un psicólogo, un especialista, él viene y dice, no, lo que pasa es que yo tengo celos de mi mamá. Por eso es que yo dije eso. Pero lo dicen rápido. O sea, eso es fácil de detectar. Mientras que un abuso meramente sexual, cuando él logra hablar, lo que necesita es que la madre le crea. Porque la mayoría de padres no creen en el abuso sexual y no quieren apoyar a sus hijas. O no quieren aceptarlo, ¿verdad? Y no quieren aceptarlo, porque imagínate que sí, es el papá y sí pasa. Esto le quería consultar yo, doctora. Bueno, también estamos poniendo como ejemplos cuando es hijo solamente de, por ejemplo, de la mamá y tal vez no del papá, pero cuando son hijos de ambos y a veces hay conflictos y los padres o la mamá siempre se pone con la posición del papá y decide no creerle al hijo, es como un poquito complicado también. Así es, porque miren, madres y padres de familia, los hijos, los niños, generalmente siempre nos están dando información. Siempre, como se visten, como se peinan, con quienes andan, los amiguitos. Entonces, esas son informaciones que te ayudan mucho cuando existe un abuso sexual. Es difícil como madre creer que el padre al hombre que vos amás esté abusando a tu hija, pero sí pasa, sí se da. Es difícil que tu padre, el abuelo, esté abusando a la nieta, pero se da y hay que creerles a nuestros niños. Con el estudio vamos a darnos cuenta si hay un problema de celo, pues. Pero si hay de abuso hay que hablarlo, hay que denunciarlo y hay que estar pendiente de los muchachos que se están cortando. Muchos se están cortando y entonces en la pareja, cuando está mamá y papá, en primer plano los dos se deben de retroalimentar. Solamente en un caso de abuso inmediatamente se quita y el hijo pasa a ser el del primer lugar. Qué tema, señores, es un tema de suma importancia. Y es que también existe ese tipo de balanza que suena fácil volver a nuestro hijo al primer plano, más cuando estamos cegados, más cuando estamos atrapados por esa persona, por esa pareja y nos cegamos tanto que nuestros hijos pasan a ser hasta el quinto plano muchas veces. ¿Cómo yo puedo romper esa barrera y decir no? No. Hoy en día tenemos que trabajar mucho el egoísmo. ¿Sabes qué pasa y qué está imperando? El egoísmo, el egocentrismo. Yo primero, yo primero, yo tengo el placer y no me siento a escuchar qué es la necesidad de mi hijo. Fíjate que cuando, bueno, yo se los digo porque yo hablo con niños, hablo con adolescentes y cuando vos hablas con ellos yo te dicen, pero si yo a mi mamá yo no le importo. Mi papá yo no le importo. Él solo dan el dinero en la casa, pero ellos no me escuchan. Y la mayoría de niños y adolescentes se sienten no escuchados. Por eso hay bastante asesinato. Ellos mismos se están quitando la vida o están muertos en vida. Vos ves a tu sobrina de 13 años, 12 años, que parecen zombies, literalmente. En la escuela los ves que están sentados, vos les estás hablando de un tema y no te contestan. No están ahí, pues. Humanamente están, pero mentalmente no están. Entonces quiero terminar diciéndole a los padres de familia, por favor, denle aunque sea unos 15 minutos a sus hijos. Escúchenlo. Vean el cambio que ellos van teniendo. Con la ropa, si duermen bien, con quienes están platicando. No los empiecen a juzgar. Porque mejor preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo para que mi hijo sea tan malcriado? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hija se empiece a cortar? Empecemos nosotros a preguntar como padres. No para juzgarse usted, sino para ver en qué puede cambiar. Porque podemos cambiar esta sociedad. Yo pienso que los seres humanos no somos tan malos. Puede haber un cambio en nosotros. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por toda la información que nos ha compartido esta mañana. Interesante este tema. Me gustaría que nos comente sus números de contacto. ¿Cómo la podemos encontrar también en redes sociales? ¿Y dónde está ubicada? Bien, estamos en Vía Miguel Gutiérrez y los números son 843-58880. Invitarlo siempre el 10 de septiembre que vamos a tener el taller de ansiedad y depresión. Excelente. Excelente. Vamos a finalizar de esta manera este segmento de Hasta que la muerte nos separe. Recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales como Canal 2 en Nicaragua. Vamos a trasladarnos en este momento con DJ Joss en este jueves de TVT. Está animando la casa de primera hora. Adelante. ¡Suscríbete al canal!